Cuando uno gobierna fija prioridades y la prioridad a lo largo de estos años ha sido regularizar 245.000 escrituras que muchos años tuvieron esperando más de un cuarto de siglo, no saber qué iba a ocurrir. Por eso queríamos compartir este día tan especial con todas las familias que hoy nos acompañan que son parte de las 8.000 escrituras que hemos regularizado. Y también destacar que la Presidenta de la Nación, me comentaba recién el doctor Carlos Zanini, quien ha redactado y enviado el proyecto al Congreso con un plan de regularización nacional de situaciones como esta a lo largo y a lo ancho del país. Me parece muy importante porque esto es fortalecer el pilar básico de la sociedad que es la familia. La seguridad de la manera que la concebimos es integral, es seguridad habitacional, es seguridad ciudadana con un eje en la prevención. Con Aníbal y con Gabriel tenemos muy claro una agenda de trabajo para los próximos años. Las soluciones llegan más rápido cuando ustedes ven podemos trabajar con esta armonía y con esta complementación en los tres niveles de gobierno. Ningún intendente por sí solo o tengo la experiencia, ningún gobernador por más voluntad y ganas de trabajar que tenga, puede resolver determinadas cuestiones estructurales, invertir en obras de infraestructura, si no es dentro de políticas nacionales. Que un municipio como San Martín haya resurgido su espíritu emprendedor y que una provincia como la nuestra haya logrado triplicar los parques industriales, como estoy seguro que Aníbal va a seguir profundizando una industrialización que tenemos que hacerla cada día más competitiva con una escuela técnica, con una delegación del banco, industrializando la ruralidad. Y yo me quiero comprometer, querida familia de San Martín, como lo hago a lo largo y a lo ancho del país, junto a Carlos Zannini, de garantizarles que sobre estos nuevos derechos que ustedes han conquistado, sobre los 6 millones de puestos de trabajo que se han generado, sobre las 14.600 pymes que han resurgido, sobre todo lo construido vamos ahora a encarar el próximo capítulo histórico que se viene dentro de este proyecto que la agenda del desarrollo argentino, con ciencia, con tecnología, con un millón de viviendas, con la soberanía energética, con el desarrollo de los ferrocarriles para mejorar el transporte urbano y el transporte de carga. Y también me quiero comprometer aquí a hacer los dos túneles, el de Villa Ballester y el de Chilaver, para evitar la contaminación, accidentes de tránsito y dinamizar. En definitiva, el 25 de octubre vayan en búsqueda una vida cada vez mejor por la próxima victoria. Yo les garantizo que la van a tener. Y será la victoria de todos, la victoria de la gran Argentina. Hay un señor que tiene la boca un poquito grande que a veces habla de lo que hicieron y quisieron hacer. Entonces a mí se me dio, como soy medio hincha pelota para estas cosas, buscar los datos que pasaron en esos 2.168 días que le tocó gobernar y en esos días había 4 hechos por día de promedio. Pero yo digo, ¿qué pasó con los 2.700 que está gobernando Scioli? Y tenemos solamente 3.33. Bueno, entonces la política de prevención se puede llevar a la práctica. Se vienen momentos muy claros y particulares, la sociedad va a tener que definir. Nos han tirado con tantas cosas, han podido, pero parece ser que no somos tan flanes como para achicarnos por 4 lenguaraces que les pagan para ello. Así que vamos a seguir dando la pelea. ¡Gracias!